El tema de juguetes sexuales Siempre se recomienda mucho Se habla mucho por lo menos del Satifier Para mujeres, ¿no? El susturador de clitoris Que de hecho tengo una amiga Que se hizo medio viral porque Llevo mucho tiempo sin novio y coge un En TikTok y subí un vídeo con el Satifier así, hizo Oh, mi Dios, no sé qué Y si lo ves un saludo y si no Y... Pero también hay otros más juguetes sexuales, ¿no? Para el tema de mujer Sí, hay muchos juguetes Hay uno que parece Una lengua, ¿no? Que emula el sexo oral Están los Internadores, están los Vibradores, las balitas Bueno, dildos para Introducirse, ya sea En la vagina o en el ano Bueno, de juguetes sexuales Hay muchísimos, ¿no? Pero El Satisfying Tiene un gran éxito Porque se ha Enfocado En el placer de la mujer Que generalmente Tiene más que ver con el Clitoris Que con la penetración Sí Que cuando hay mucha excitación Sí Y sí Está este deseo De la penetración Pero Pero el orgasmo Generalmente Se 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 consigue Oh, bueno La mayoría Lo consiguen con la estimulación De clitoris Entonces Por eso es que Ha sido El boom Del Satisfyer ¿No? De los sanadores De clitoris Porque se enfocan en eso En el placer por fuera No En la penetración Todo Pues más bien Es placentera Cuando estás No sé Ya muy excitada Muy excitada, claro O sea Yo he conocido a gente De hecho Que me ha dicho Que su primer orgasmo Ha sido con el Satisfyer Que nunca lo había llegado Hasta que Control Satisfyer Que fue Pero que En segundos Que no era Era algo mágico Para ellas Sí Es que Bueno Las vibraciones Que tiene Y Pues aquí Esta sensación Como de succión Que más succión No sé Si te lo pones en la mano No te va a chupar No es una aspiradora Claro No, no, no No se siente De esta succión Pero se siente Como una estimulación Suave Y continua Super Que es como En realidad Más Bueno Muchísimas mujeres La mayoría No introduce Sus dedos La mayoría No lo hace Tan violento Como en las Porno O sea La estimulación Idol tip La estimulación Del clitoris Entre más Como Como Ves O sea No estoy apretando Entre más suavecito Y rápido O cambiemos De De Velocidades Mejor Si me quedo yo Por ahí Apretándolo Y sobándolo Y sobándolo Lo que va a pasar Es que se va a entubrir Entonces bueno Estos juguetes Hechos al leer Lo que hacen Es esta vibración Muy suavecita ¿No? Y continua Que es lo que hace Que el clitoris Se despierta No se despierta Mucho No todas las terminaciones Nervosas Y también El liso Del Satisfyer Para el sustituto De clitoris ¿Puede hacer Que luego Al mantener Relaciones sexuales Convencionales Con tu pareja Retrase En el órgano Que no llegues A ser capaz De hacerlo Porque ya no Has acostumbrado A una cosa Que para una persona Es muy difícil De hacer O casi imposible O no sé Vamos Pero Mira Mira Es diferente Y si es importante Aprender A descubrir Tu placer Si juguetes sexuales Yo No es que no recomiendan Los juguetes sexuales Es que son juguetes No Suplementos sexuales ¿No? Entonces Lo que hay que entender Es que no Podemos basarnos En nuestro placer En cómo Obtenemos el placer Con esos juguetes Una persona Nunca va a poder Imitar La vibración De un juguete Nunca Entonces Es importante Conocer tu cuerpo Y es importante Saber en qué posiciones Te sientes estimulada O Estimular Manualmente Mientras estés Con tu pareja O que él te estimule ¿No? O que ella te estimule Porque Si es posible Que te acostumbres Solamente a eso Estímulo Y que cuando estés Con tu pareja No llegues al orgasmo Porque No sabes cómo Llegar al orgasmo Con tu pared O por una pared Solo sabes Tú no hay falta El papá O El virus Exacto Entonces pues Hay que aprender En qué posición Siento rico yo Concentrándome En mi placer Dejar de estar pensando En cómo me veo Que si me debo Que si tengo Sorbilitis O sea Concentrándose en el placer Igual para los varones Que tienen Dificultad Para llegar al orgasmo ¿No? Que de repente Se tarda mucho Generalmente es porque Ellos están pensando En el placer de ella Y están desconectados No están pensando En su placer Que pudiera ser como Suena egoísta ¿No? Pero no Es Concéntrate En lo rico Que estás sintiendo En lo que estás haciendo Y vas a alcanzar El orgasmo No te concentres en Llegar al orgasmo Que el orgasmo Es volátil Y se va Entre más lo quieres Agarrar más Se va Sí, es como La piedra filosofal ¿No? En Harry Potter Si cuanto más La quieres utilizar No te concentres en No te concentres en